porque ustedes están a dieta y no va a comer nada porque ustedes están a dieta no es necesario comer para venir a disfrutar mira a ver si decime vos allá donde la yita viene en pan dulce como no miren 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 conejo a la brasa ya ves tortillas ahí hay tortilla tostada mira con un pedazo de carne vos puedes comer eso un monstruo un monstruo ahí está la tortilla si eso le estoy diciendo a chugas que sacrificen los dos que están abiertas qué calor está haciendo que trajeron suéter vamos a ver buena 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 cuántas tortillas tiene una para probar cómo está el conejito que tiene aparte con el pasado solo carne asada y conejo vaya una con conejo y una con carnita yo soy mi debilidad también el pan dulce si algún día me van a enamorar ahí hay de ese pan dulce del pancito este tostado el que compramos aquí en atacó siempre también es rico bizco 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 tela y va a romper la dieta mira qué rico con casamiento y todo es por eso que no hago dieta yo con usted porque siempre la no nosotros nosotros somos guerreros está tiempo todavía para romperla con un pan dulce ¿sabes? ¿qué error está cometiendo? ¿cuál error? acaba de bajar 11 libras y mire, a un suscriptor nunca le he despreciado nada a hacer el sabor esta le baja salida ahí les tienen para ustedes vayan, denle, denle, denle yo me entro así, friquita, 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 friquita gracias, gracias pero con un pancito de allá no mira esos panes que tienen ellos ahí tusquias no comas tortugas a nadie no, tusquias me botaron cañigo tusquias no comas no comas, no comas, no comas no, 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 ven te van a quemar estoy tan ida como que pan dulce allá con cual compre pues van a comprar y rolas va y así comemos ¿ah? no rolas con lo que no están a dieta yo también, yo sí yo también estamos a dieta ¿verdad? sí y tu plato para chugar ¿qué era? ¿vienes que haciendolo, cara? pues sí, pero en platillo no que lo querías en tortilla tostada pues que lo que es que lo pinte y los demás pueden comer que como ya te lo dieron en plato es así normal la tortilla si ve coja de esa con la naturaleza pero están en los platos como se van a alimentarse vienen platillos ok con el hit de carne res pero vemos lo pues que rico está eso tiene hambre así como te deseas y la pregunta yo cuando es jugar la tortilla más que conejito un dólar cada una un dólar para cancelar qué decís sí hombre sí también no 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 una con conejo no me no me no me no sólo por salir a comer y eso le digo yo que no sólo por comer claro es que ves y ahorita conviene pensar así si entiendes muy aburrido porque ahora no yo dije porque porque sabía que aquí va a haber esto vete en acción algo que me parece a mí una celebración ella dijo me le regalan una sabe que es lo que sí me gusta de aquí a mí el ator de los que si me gusta a mí de aquí el de marañón vaya les voy a hacer una pregunta a todos pero sean sinceros quieren que quieren que comamos porque ahorita solo la nadie le dio estamos así como que de verdad ahora ahora es miércoles jueves primero no comí nada viernes donada y así 3 4 5 6 ahora es 7 ya llevo siete días que si acaso he comido no más brócoli y sandía es todo y este yo creo un montón de carne conejo vale la pena si va para entonces hasta donde yo sé la nayel y yo somos lo único que no hemos comido nada porque está por hecho yo he comido la sopa tortilla ha comido tortilla esto para vos dieta chugar para vos esto es dieta y yo he bajado 11 hasta el día de ahora yo creo que es una persona primera yo si fue a hacer ejercicio fue como la otra vez se recuerda como la presionaba ajá pero ahora le he dejado que si quiere hacer ejercicio no me vaya 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 entonces la pregunta es la siguiente pero sean honestos si ustedes me dicen a mí al menos porque la nayel y ella yo soy yo y si ella quiere comer que coma y si yo quiero comer como y si no como no pero lo que pasa es que yo ahorita la estoy socando junto con usted o sea no es que tengamos trato pero es como para que tener palabra al menos en estos días porque porque no porque los demás desde el primer día empezaron a no se tortea con queso que cinco huevos duros jajajaja 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 entonces sean sinceros pa sean sinceros quieren ver comiendo la nayel y ustedes de su parte es que saben cual es la cosa a mi si me da cosita la cara la nayel y porque la nayel y cuando estamos no no es buen plan no es buen plan mira aquello mira aquello menos va que están a dieta la nayel y se va a comer a quien dice jajajaja mire me voy a decir algo muy importante me voy a decir algo muy importante a mi no es que me así pero me da cosas la nayel y si viendo así las pupusas la otra vez camarada es cierto da lastima porque si agarraba el teléfono que me esperaba y sabe que mejor agarraba mi teléfono y sabe que hace que se aleja de donde estamos nosotros por ejemplo por ejemplo bueno a mi sinceramente a mi sinceramente a mi sinceramente en una parte si me da lastima porque sé que pues si nos miramos ya has estado vos así va ajá y en otro no me da lastima porque sé que ustedes que también así es la... o sea y se cuesta 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 no comer así el montón pero por lo menos que ande probando porque es que es raro que todos estén comiendo y que a uno no le dejo no yo cuando yo se asadieta no pero ajá si les voy a dar el ejemplo ajá así viendo el teléfono y lo voltea a ver a ustedes voltea a ver las pupusas y así así solo porque no puedo comer mira es un boquedito de carne no lo bote no me puede ir está rico está rico si quien te va a querer te va a querer como socia vamos a darle la vuelta por acá tú si si hombre si me dijeron allá date la vuelta no no date la vuelta y nosotros y nosotros y nosotros gracias entonces Nayeli porfa otra 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 otra